Y os saludamos desde los Valles Pasiegos, desde Puerto Rico. Desde esta iglesia de San Miguel, que es una preciosidad, aunque fue reconstruida sobre un templo del siglo XVII, ahora la enseñamos. Y estamos también aquí, al lado del ayuntamiento. Curioso el ayuntamiento, llama la atención, esta casa no tan bonita con estos jardines. Y es el ayuntamiento de esta localidad, que está aquí en los Valles Pasiegos, y que es famosa por unas cuevas de arte rupestre de Monte Castillo. Y empezamos por la iglesia de San Miguel, que parece románica, pero es del siglo XVII, y la reconstruyeron en el siglo XX. Bueno, pues vamos a verla por dentro, que es muy bonita, de verdad, no os la podéis perder. Tenemos la suerte de que está ahora mismo abierta, original de ese templo del siglo XVII. Queda una capilla y este campanario que estáis viendo, y el resto engaña, porque parece románica por dentro. Tiene todo el encanto de una iglesia románica, pero como decimos, fue reconstruida casi en su totalidad en el año 1900. Así que, bueno, ahí nos lo cuentan, precisamente esa reconstrucción en 1945. Ya estamos en el interior, como veis, con poca luz, que entra por esas vizieras. Ahí estamos viendo el altar. Y parece que es románica, ¿no?, con esas pequeñas capillas, estos arcos de medio punto, y esta galería, que a mí es casi lo que más me gusta de la iglesia, con estos capiteles tan bonitos, y como veis tiene dos pisos. Y es una iglesia muy bonita, que me parece la pena visitar. Y esta pila bautista tiene un dragón, mira, qué bonita. Ah, la verdad es que es sorprendente. Fijaos el dragón que tiene aquí justo en la base, en esta pequeña capilla de la iglesia de San Miguel, en Puente Viesgo. Aquí no pasa nada, si está lloviendo, porque se ve con todo su encanto. Y aquí con Cantabria forever. Como dice tu ciudadana, ¿no? Cantabria forever, a tope. ¿Qué hace mal día? Pues no pasa nada. Además aquí, como la gastronomía lo típico es el plato de cuchara, pues ya sabéis lo que vamos a comer. Os lo podéis imaginar, ¿no? Para despedirnos de Cantabria, que ya nos quedan un par de días solo, pues habrá que hacer honor también a la gastronomía. Está bien que llueva, para que esto esté tan verde, tan bonito. Y bueno, en esta zona del Valle del Paz también encontramos bastantes balnearios. Hay un balneario aquí en Puente Viesgo, en otros pueblos de Enaes y otros pueblos que hay por aquí cerquita también. Porque las aguas de Cantabria son maravillosas para beber, para la salud. El agua y los ríos, Nansa, Saja, el Paz, por supuesto, que regan todos estos valles, son totalmente necesarios. Y el agua de mucha, mucha calidad. Y fijaos qué jardines tan bonitos. Que sepáis que el Valle del Paz, que es donde estamos ahora, pasa tres ríos. El Río del Paz, como es evidente, el Pisueña y el Miera. Y el Río Miera. Y toda esta cuenca de aquí, en la cuenca de estos tres ríos, es una zona que se ha caracterizado siempre por la ganadería, por la transhumancia. Ya visitamos, podéis verlo en nuestro canal de YouTube, una quesería del Valle del Paz. Y dice que la historia de la ocupación humana en esta zona se remonta, nada menos que 120.000 años, al Paleolítico Inferior. De hecho, los primeros restos, testimonios de esa ocupación, se hallan en la cueva del Castillo de Puente Viesgo, que la vamos a visitar luego por la tarde. Unas cuevas donde hay pinturas rupestres, muy bonitas, dentro no se puede grabar. Nos han dicho que vayamos abrigados, que con calzado también, evitando sobre todo el tema de resbalarse. Son muy visitadas, por eso hay que reservarlo con bastante antelación. Nosotros hemos tenido que coger las entradas con siete días de antelación, porque era imposible. Y más ahora en época del COVID, que como sabéis está limitado también el aforo. Pero, además de las cuevas de Altamira, que están en Santillana, no os podéis perder estas cuevas. Porque además estas sí son originales, las de Altamira visitas una reproducción, pero aquí sí que visitas las cuevas originales. Cuatro cuevas. La primera, que es esta que estáis viendo aquí, la primera que se descubrió fue la de la chimenea. Se descubrió en 1953. El arte rupestre está representado, por ejemplo, porque hay un pared con signos de distinto aspecto. El conjunto más impresionante está en una pequeña cámara. Ahí aparecen cinco ciervos, como este que estáis viendo en imagen, silueteados en negro, con gran realismo y vivacidad. La segunda de las cuevas que se descubrió fue la cueva Paseva, en 1911. Esta cueva está dividida en tres galerías, ahí lo estáis viendo, y entre los animales cabe destacar un ciervo de gran tamaño, con gran cornamenta, un ave y un pez. Estamos hablando de figuras que se hicieron atención entre 17.000 y 13.000 años. Ahí estamos viendo esas figuras que vamos a poder observar ahora en el interior de la cueva. Y va, la tercera de las cuevas es la que da nombre también a este monte, ¿no? Es el castillo. Se descubrió en 1903. Y es uno de los yacimientos, además, más importantes del mundo, ¿eh? Atención. Aquí sí que encontramos muchos tipos de animales, por ejemplo, bisontes, que nos recuerdan a los de Altamira, pero sobre todo lo más importante son esas manos, que estáis viendo en imagen, en negativo. Y la última de las cuevas del conjunto es la cueva de las monedas. Y se llama así porque descubrieron 23 monedas de época de los reyes católicos, como veis también con representaciones de animales de la época. Estamos hablando de entre 12.000 y 10.000 años antes de nuestra era. Vamos a visitar la Cueva del Castillo, descubierta por Hermilio, alcalde del Río, en 1903. Me han dicho que si venís a estas cuevas os podéis encontrar un oso con mascarilla. Si lo veis, me deduquís. La historia de esta cueva comienza hace 180 millones de años, cuando la actual Cantabria era un mar donde se depositaron potentes niveles de caliza. Más adelante los ríos excavaron esas calizas y formaron cuevas donde se depositaron algunos materiales. Los cazadores-recolectores que habitaron en esta cueva, en Castillo, durante el Paleolítico Medio, fueron los neandertales. Ocuparon este enclave desde el 150.000 hasta los primeros pasos del Paleolítico Superior. Me ha encantado, ha sido increíble ver tan cerca pinturas prehistóricas, porque encima es una cueva original y no es como la réplica del Temera. Y sobre todo que ha sido una cueva que ha sido habitada por neandertales, que ha sido habitada por Homo Sapiens, que ha sido habitada durante muchos, muchos años, como demuestran los estratos. Y sobre todo, decís, bueno, ¿y por qué esta cueva? Hay otras cuatro, es difícil encontrar cuatro cuevas, solo se pueden visitar dos de las cuatro consecutivas con arte rupestre. Pero ¿por qué aquí? Bueno, porque estaban cerca del río Paz, tenían buena caza, buena pesca, buen lugar también para recolectar frutos, etcétera, pero sobre todo por la forma de la cueva. Os vamos a enseñar, ¿veis eso blanco? Bueno, pues la cueva antigua llegaba precisamente más o menos hasta aquí. Tenía esa forma de visera que protegía perfectamente, ya que el hombre del Paleolítico vivía, no en el interior de las cuevas, donde encontramos las pinturas, sino justo en esa parte exterior. Y el guía nos podía decir cómo lo hacían con lo de soplar para las manos, negativo, y cuándo, o sea, el año más o menos. Pero lo que no podía decir es por qué, por ejemplo, lo más importante para ellos es la caza, la supervivencia, y por qué pintan, o por qué hacen manos, ¿sabes? Bueno, y no solo manos, hemos visto también puntos, hemos visto, bueno, hasta formas que le llaman pistiformes, que no sabemos si eran peces o qué. Es difícil explicar el por qué hacían este tipo de pinturas, si lo hacían en el interior de las cuevas, en sitios muy recónditos. Se ha hablado de, a ver si les traía suerte la caza el día siguiente, se ha hablado de rituales mágicos, de chamanismo, de muchas cosas, pero la verdad es que, Iván, ¿sabes qué te digo? Que no lo sabemos, y no lo sabremos nunca. Porque hay muchas teorías, pero nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber, así que os digo una cosa, es un privilegio haber estado hoy aquí, en esta cueva del castillo. Recuerdo cuando yo era pequeña que pude visitar la cueva de Altamira original, ahora hay una réplica. Nos han dicho que se está creando un centro de, bueno, de interpretación, como una especie de museo, que se van a invertir 5 millones de euros entre el pueblo de Puentevisgo y aquí, para crear también como un centro, un museo. Ojo, porque esto que tenemos es una maravilla. Nos ha dicho que solo en Cantabria, con el territorio que tiene, hay más de 100 cuevas, en 60 de ellas, en más de 60 encontramos arte rupestre, y en 10 de ellas son patrimonio de la UNESCO. Esto es increíble. Y en ningún sitio hay tantas cuevas como en Cantabria. En ningún sitio, y todo sobre todo a la piedra caliza. Es impresionante lo que hemos visto y estar observando apenas unos centímetros una mano que se hizo hace más de 45.000 años. Es una barbaridad. Salimos emocionados, de verdad. No sé si nos podéis ver la cara, pero estamos realmente emocionados. Así que, bueno, si tenéis la oportunidad de venir, ahora hay que reservar. Además, hemos ido con un guía fantástico y cuatro personas, solo cuatro personas. Pero es que está hirviendo. Iván, lo que hemos visto, ¿qué te ha gustado más de todo? Hemos visto manos en negativo. Hemos visto, bueno, bisontes. Solo que algunos se veían un poco más. Sí, hemos visto ciervas. Y manos encima como bisontes. Sí, y manos de varias formas, ¿no? Hemos visto manos izquierdas, manos derechas, algunas que parecían pequeñas, muy grandes. Sí, y había una mano que parecía derecha, porque era como así, no, parecía izquierda, pero dice que era derecha y lo que habían hecho era ponerla así. Aprovechando el saliente de la roca, que era así cóncavo, pues habían proyectado esa mano. Es sobre todo hablar de la intencionalidad de esos hombres de hace miles de años, de esa intencionalidad que pensaban primero lo que querían representar, a continuación buscaban el lugar, buscaban lógicamente el óxido que necesitaban de hierro, el material, y luego la intencionalidad del lugar.